¡Aplausos! María Silvato, arriba la va No rompa la ropa, te apodé rachar Te apodé rachar, te apodé rachar María Silvato, arriba la va ¡Vaya moriño con ella! ¡Vaya moriño con ella! Ella es mi compañera Doy mi corazón por ella Doy mi corazón por ella ¡Ay, alelo, ay, alá, aló! Ya no ten periñas, periñas, no ten Ya no ten periñas, que más toca a ver Que más toca a ver, que más toca a ver Ya no ten periñas, periñas, no ten ¡Aplausos! 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 La portería doblada, el adicto me quedó en el cabalón como lladón Ay, la, 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 la Para mí la voz andando, para luz, pared de aroma, comate y nadando Ay, la, 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 la ¡Ay, la, 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 la ¡Gracias! 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 Morenita rescalada Ay, morenita rescalada ¡Gracias! ¡Gracias! Arriba que va la mía La tuya no vale nada Ay, la tuya no vale nada A la orilla del río te guardo Si no vienes, si no vienes A la orilla del río me quedes 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 A la orilla del río me quedes